Ya hay fecha de lanzamiento para el próximo juego de Shovel Knight The Puzzle, además también hay fechas para la beta del nuevo juego de Dragon Ball y muchas otras noticias en este miércoles, tranquilo, yo soy Tierra, aquí tengo... ¡Oh! No puedo, Adoro Aquí tengo un Green Thunder Comenzamos con noticias de Street Fighter V y es que ayer hubo una transmisión especial acerca del juego donde revelaron más detalles acerca de Luke, el último personaje que llegará a este título y la neta, la neta sí se rifaron Este nuevo personaje que se integra a la franquicia, por ahí mencionaron que es un nexo importante para el próximo proyecto de Street Fighter que pues no dieron detalles pero yo creo que es Street Fighter VI y por ahí también en este video donde mostraron todos los movimientos que tiene además que tiene mecánicas sí, obviamente adaptadas a Street Fighter V pero se ve que tiene un potencial muy diferente del personaje llegará el próximo 30 de noviembre, estará disponible para todos pero sí mencionaron que es importante que los que queremos pues Street Fighter lo probemos porque es importante para lo que sigue en el juego y lo veremos muy pronto y ya, o sea eso es todo, se despidieron, bueno dijeron esto es un hasta luego con las transmisiones especiales de Street Fighter V porque fíjense que después de que se fue tu tío Yoshinori Ono decidieron hacer todo como un formato tipo direct con Street Fighter V y les fue bastante bien muchos streamers y pro players de la comunidad de fighting se subieron al mame de retransmitirlo y hacer reacciones en vivo y la neta estuvieron chidas, el último pase estuvo padre porque estuvo este nuevo personaje Luke, estuvo Akira de Rival Schools estuvo también Oro, estuvo también este... ¿Bronce? Ni oro ni bronce pero no sé, no, ¿quién más estuvo de personaje nuevo de Street Fighter V y teatro? Dan, Oro, Akira, Luke, y me falta uno güey, se me olvidó Tuelva es uno extra pero hay otro personaje más No mames, se me olvidó banda Bueno... Robert García No, este... ¿es de Street Fighter? Tampoco, no, no, no No No, ese es Luke No, no, no No, no, no Lotería Rose Rose No mames, a Rose sí se acordó Disfruten el Street Fighter V, aparte de que ya cada como mes le ponen pruebas gratis para que calen a los personajes pero chingón En noticias de Brode2 Chidori, fíjense que la celebración de Pokémon no se detiene No se detiene los 25 años de la franquicia Y el día de hoy revelaron una nueva colaboración con Converse Y es que pronto tendremos sus tenis, más tenis de Pokémon Esta colaboración llegará en esta temporada navideña Fíjense que por ahí mostraron unos tenis Este... pues los Converse, ¿cómo se llaman? Los Chuck Taylor, normalitos, negros Con unos Pokémon ahí de lado, con los iniciales Bueno, están los Starters, más Pikachu También por ahí están unos Converse blancos Que tienen también unas siluetitas de Pokémon Por ahí hay sudaderas Hay gorras Hay playeritas También hay zapato para niño Porque Converse tiene su línea para niños chiquitos Y tienen otros modelos diferentes a los que estarán para los adultos Así que Converse le entra también Ya tuvimos colaboración de Snickers con Aridas Aridas ¿Y quién más, Adro? ¿No más? Nada más Nada más Pero... ¿Tal vez compro la hoodie? Tal vez compro la hoodie, fíjate que sí está bonita La hoodie está bien folky, ¿eh? También Está bien brother, colores brother Y aparte está chido porque atrás trae como tipo concierto Como de concierto trae así como que dice el tour Y obviamente pues hace referencia a todas las regiones del mundo de Pokémon Que Galar... ¿Te gusta ver Galar? ¿Acá? Sí, 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 sí Ah, bueno A Adro le gusta Galar y ver también Si no, Canto, Yoto, Joen Este... ¿Cómo se llama? La playita Alola Alolation Pero sí Muchachos, colaboración nueva de Converse con Pokémon Ojalá de este lado Yo creo que a México Porque sí la pusieron en las redes de... 10 de diciembre 10 de diciembre En las redes de Converse México Las pusieron No pusieron la ropa Solo pusieron los... En tiendas Converse Y en algunos retailers Nada más, todo lo sabe Adro, güey Como TAF, Invictus y todo eso Qué chido La neta sí le vamos a entrar Y seguramente habrá video de Chidore Sí A huevo, a huevo, a huevo, a huevo En noticias de Square Enix Fíjense que están tristes Adro Porque tu huevo y 2 Ah, que no le fue tan chido No, tu huevo y Pues no le fue tan chido en ventas Y sí andan medio preocupados Se agüitaron Se agüitaron un poco Mira, Square Enix Yo te lo puedo decir No es que sea una franquicia mala Porque la neta Diseño gráfico está bien perro El diseño de personajes Le hicieron anime y todo Pero creo que The World's End With You El 1 Mal timing Aparte del mal timing No es una franquicia Que haya sido tan popular Güey, ¿sabes? O sea Fue como de nicho Y este segundo Salió en una época Medio extraña Porque había muchos juegos Alrededor Entonces no le fue tan bien A Neotowey Y Y pues sí Se sintieron tristes A pesar de que el juego No vendió tanto Como ellos esperaban Pues sí comentaron De que La gente que sí lo jugó Tuvo bastantes Críticas aceptables Le fue bastante bien La neta Juego chidito Tiene buen diseño Ojalá Es que también Medio ya en ese estilo Tokio Futurista Yo sé que no pelea Tanto con Persona 5 Pero Persona 5 Lo hizo Mucho mejor En cuanto a todo Este asunto Y pues ahí La guerra Atlus Square Enix En RPG Se está poniendo Chidondonga O sea Ahorita está Shin Megami Tensei 5 ¿Cómo se llama el otro El que es de las idols? ¿Cuál de las idols? ¿Qué grabamos aquí Hace tiempo Mirage ¿Tokio Mirage? ¿Qué tal? Pues es Atlus Más Nintendo Es Atlus Más Nintendo Medio Fire Emblem Entonces Está situado ahí Está medio También bien hecho Pero Notowewi Su diseño gráfico Creo que está Mucho mejor Que todo Pero Pues no le fue chido No te preocupes Square Enix Yo le compré El doble Ahí sí Pues ya se compré Play 4 Y Switch Pero Cómprenlo Lo dice Adro Lo va a ir mejor Después Vamos a ver Sí Se va a volver De culto Van a ver En noticias De Shovel Knight El personaje favorito De todos los indies Fíjense que Hoy ya por fin La gente De Jacklock Games Adro Reveló Que ya hay fecha De lanzamiento Para Shovel Knight Pocket Dungeon Este juego de Puzzle Que es un spin-off De la serie principal Y que la neta Se ve bastante bien Lo vimos hace como Un año en un direct ¿No? Sí, hace como un año Sí, más o menos Fíjate Adro Que estará disponible El próximo 13 de diciembre En Nintendo Switch Todavía no hay noticias Mi querido Adro Porque acuérdate Que con Shovel Knight Se tardaron un rato Bueno Sí, se tardaron un ratito En que salieran físicos Pero Pues va a salir Shovel Knight Pocket Dungeon El próximo 13 de diciembre Tiene un costo De 20 dólares Lo que nos da El indicio De que no es un juego Tan grande Sino que pues Los puzzles Son para que repitas Y repitas Y repitas Y te la pases Bien con tus amigos Y mira Te voy a leer Aquí dice Shovel Knight Llega a Pocket Dungeon Bla 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 Dice Es un juego De piezas que caen Porque recuerden Que hay juegos De puzzles Como Magical Drop Que fue el reto De la semana pasada De Boost Power Champions Que es un juego Puzzle que se juega Hacia arriba Hay otros Como Doctor Mario O como este Que las piezas van Hacia abajo Tetris también es un puzzle Que va hacia abajo Hay otros como Este panel de pawn O Tetris Attack Que simplemente Es una pantalla Que scrollea Y tienes que resolver Los acertijos Pero es de este tipo De juego Dice Controla Más de 10 héroes Favoritos De la franquicia De Shovel Knight Les dicen El Shovel Knight Universe A todos estos personajes Tienen modo de historia Modo versus Para dos jugadores Y mucho Mucho más Además El soundtrack Está compuesto Nada más y nada Menos que por Beard Es decir A.K.A. Jake Kaufman Que pues ha trabajado Con ellos en varias ocasiones Y en muchos de nuestros juegos favoritos Entonces yo creo que le va a ir bien A Shovel Knight Pocket Dungeon Comprenlo 13 de diciembre Y aquí seguramente habrá contenido De nuestro amigo Shovel Knight Claro que sí Y ya para cerrar muchachos Tenemos noticias acerca De Dragon Ball The Breakers Este título de Dragon Ball Que anunciaron hace una semana Y que tiene una temática Tipo Dead by Dead Light Donde pues Es uno contra todos ¿No? Podríamos decir Este juego Pues por ahí Habían dicho Que iba a haber una beta pronto Y ya Así lo anunciaron hoy La beta estará disponible Para Norteamérica Y Europa A partir del 3 de diciembre Se tienen que registrar En un sitio especial Del Dragon Ball The Breakers Aquí la preocupación Y el mame que pasó Es que La última vez que Bandai Hizo una beta Que fue prácticamente Con Elden Ring Pues Mucha gente dice Que jode Que no repartieron Tantos códigos Y aparte abusaron Porque la gente Que sí tuvo códigos Empezó a venderlos En 500 dólares No se mamen O sea Es una beta No chinguen Pero Dragon Ball The Breakers También tendrá Su sesión De multijugador Hay cuatro sesiones En varios días Varios horarios Para que lo vayan calando En diciembre ¿Lo vas a probar? Pues yo creo que Nuestros amigos de Bandai Tal vez nos dan un acceso Ahí a la beta De Dragon Ball The Breakers La neta El concepto Suena Bien A mí no me gusta Cómo se ve El juego Ajá No sé si Sí Es el concepto De que un villano De la franquicia Dragon Ball Ataque a una ciudad Y uno tenga que escapar Como un humano normal Suena interesante No sé qué sentido Tiene aventarle un bazucazo A Freezer o a Cell Porque la neta Pues no les ¿Qué no quieres ser? A mí me gustaría ser Majin Buu O sea De hecho Los tres que van a estar disponibles En lanzamiento Son Majin Buu Cell Y Freezer Favorito de Cell Cell está bien cabrón Porque se traga la gente Pero Majin Buu Te puede convertir en chocolate Entonces hay que ver A ver cómo le va Seguramente va a tener Un mamesillo Dragon Ball The Breakers Si ustedes quieren probar la beta Pues ya saben Regístrense ahí En Bandai Namco Y si no Pues esperen a que salga el juego El próximo año Y ya Y bueno muchachos Esto fueron ¿Ya se acabaron Adroville? Se acabaron las noticias Del día de hoy Hoy estuvo tranquilo Mañana está Bueno Hoy tenemos Contenido disponible Acerca de Platinum Y Pearl Digo De Platinum De Diamond y Pearl Es que A ver Cerebro, cerebro Mañana sale Hoy está disponible El contenido de Brillant Diamond Y Shining Pearl Pero Para Patreons Muy pronto Estará disponible Pokémon Versions Que hace Lo contamos Hace básicamente Casi dos años Que no hacíamos nada De Versions Lo último fue Emerald Y entonces ahora Va a salir Pokémon Versions Adro, Adro Por favor Está tirando aquí el set El cabrón Pero este Sale Ah Gracias Manuel Fíjense que Chidori Está de regreso Mañana no hay anime Muchachos Pero la próxima semana Sí Va a haber anime Acerca De Cowboy Bebop En su versión live action Que pues ahí Con todo el staff De Brode 2 Lo estaremos haciendo Chidori Chidori de todos estos tenis Ya dije Pokémon También hay contenido De que más Adro hay El preview de Halo La semana pasada Mañana hay reto semanal Vayan a la fil Vayan a la fil Ahí van a estar La Brode Shop Y algo 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 No se pierdan el night No se pierdan el night Brode Shop el domingo En Baragüita Ahí en este En Guadalajara Jalisco Y ¿Qué más Hemos sacado Rider Oigan Vean el video De Rider Republic Oigan Ah sí Sí Veanlo No sean gachos Denle amor a Ubisoft Steel Assault También estuvo publicado Por ahí el fin El principio de la semana Y ya Hablé un chingo Winning Eleven Todavía no sale Pero ese va para Patreon También para Patreon Ahí viene Star Fox De Super Nintendo También viene Castlevania Drácula X Otro episodio más De Blood Carnival Winning Eleven Pokémon Versions Mucho contenido Número uno Mucho contenido Para ustedes Patreons Cuídense Yo soy Tierra Y solo me queda decir Fun allowed Adiós Tierra Bye Chau